Bueno, nos encontramos en el hospital, estamos aquí precisamente en el Banco de Sangre y con el doctor Aldo de Facio, bueno, antes que nada, doctor, agradecer mucho la atención para el condenso medio, ¿no? Bueno, no tiene nada que agradecer, buen día. Doctor, una de las consultas que nosotros queríamos realizar con usted, que tiene que ver, bueno, hoy se habla mucho del tema de los plasma, donación de plasma, y bueno, quieren un poquito conocer sobre ese tema, ¿no? En cuanto a la donación del plasma. Bueno, sí, sí, me han preguntado un montón en estos días porque hay muchas dudas en cuanto a lo que es la donación de plasma en sí, y sobre todo la donación de plasma de pacientes convalescientes, ¿no es cierto?, que se llaman, pacientes que han padecido de COVID-19. Me gusta más que todo aclarar lo que por ahí la gente ignora o que por ahí opinan con desconocimiento sobre lo que es los anticuerpos que genera la infección por el coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado por ahí que algunos pacientes que han padecido la enfermedad han querido ser donantes de plasma y no han podido. ¿Qué pasa con esto? Muchos pacientes que han padecido la enfermedad pueden no haber generado anticuerpos o haber generado anticuerpos en niveles inferiores a los aceptables, ¿no es cierto?, para ser recibidos como donantes de plasma, para que ese plasma, aplicado después a un paciente que padece la enfermedad y está complicado, sea efectivo. Por eso es un motivo por el cual por ahí no lo reciben como donantes de plasma, ¿no? O bien porque no generaron anticuerpos o generaron cantidades insuficientes. Que eso se chequea previamente a la donación. Claro, se chequea. La donación en sí es como cualquier donación de sangre que hacemos, a la que estamos habituados nosotros acá en Arroyito, que hacemos las colectas de sangre. Pero a diferencia de esto, o sea, para aceptarlo como donante de sangre, los requisitos son los mismos. Es decir, 18 a 65 años de edad, no haber padecido enfermedades infectocontagiosas, no ser diabético insulino dependiente, no haber tenido cirugías próximas, haberse realizado alguna cirugía. Es decir, los mismos requisitos que tenemos para la donación de sangre es igual. La diferencia es que al donar plasma no va a donar sangre total, sino que, es decir, no se le va a provocar esa anemia transitoria que se produce por la donación de sangre, que es inofensiva para el paciente que está en condiciones, ¿no es cierto?, que es saludable, pero es real. Es decir, le sacan un volumen de sangre que va a demorar en recuperar la parte celular, ¿no es cierto?, sobre todo los glóbulos rojos, demoran en producirse, tienen un tiempo de producción para reemplazar eso que se le extrajo. En este caso de la donación de plasma no, porque se le extrae solamente el plasma, que es la parte líquida de la sangre, donde están los anticuerpos que necesitamos, y se le reinfunden los glóbulos rojos. Es decir, hay un aparato que va extrayendo sangre total y reinfundiendo los glóbulos rojos y extrayendo solamente el plasma. Ese plasma después va a ser estudiado, va a ser analizado en cuanto a las enfermedades infectocontagiosas, que hablábamos recién, y si está en condiciones, bueno, va a ser utilizado y distribuido para los pacientes que así lo necesiten, ¿no es cierto? Solamente el Banco Central de la provincia es el ente recolector autorizado para esto. Solamente, en la provincia de Córdoba, solamente el Banco Central de la provincia, que funciona ahí en el ex hospital San Roque. El doctor, uno por ahí plantea que las confusiones que se producen, creo que van de la mano del desconocimiento de todo lo mismo, más que todo de la cuestión médica. Digo por ahí para el paciente, porque dice, yo fui y me dijeron que no, que esto, que lo otro, bueno, por ahí digo, creo que también pasa por el desconocimiento que tiene uno, ¿no? Claro, bueno, nuestra función también es esa, de informar a la gente, ¿no? Por ahí la gente puede no hacerlo, digamos, por maldad o por... Simplemente porque es una opinión errónea que tiene, ¿verdad? Es una opinión errónea, y bueno, y cabe que, digamos, la posibilidad que uno tiene de aclararlo en estos medios y demás, para que la gente entienda qué es realmente lo que está pasando. Por ahí he escuchado gente que me ha dicho, bueno, entonces si no me recibieron como donante de plasma no tuve coronavirus, entonces me hicieron mal el diagnóstico. No, no es así. No digo ni una cosa ni la otra, es decir, a ver, no quiere decir que porque no te he recibido como donante de plasma no hayas tenido la enfermedad y te hayas hecho un mal diagnóstico. Por ejemplo, si no te recibieron como donante de plasma puede haber pasado lo que yo aclaré recién, que no tengan los niveles suficientes de anticuerpos o que no hayas generado anticuerpos. Incluso esta gente que no ha generado anticuerpos, que no son muchos, baja la probabilidad de que una persona no genere anticuerpos, pero existe, tiene incluso riesgo de reinfectarse, porque no ha generado anticuerpos, ¿me entienden? Son pocos, pero lo que sí puede pasar es que genere anticuerpos con niveles por debajo de 1 en 40, que es la titulación que nosotros tomamos como el plasma que es efectivo para utilizar después en pacientes, que haya generado anticuerpos por debajo de esos niveles. Y por eso no se lo toma como donante de plasma, pero no quiere decir que no haya tenido la patología ni tampoco que no haya generado anticuerpos. Tiene niveles bajos, simplemente. Es un virus realmente que tiene muchas incógnitas, ¿no? Sí, es decir, es un virus que está muy poco estudiado, se lo está estudiando, no se lo ha logrado aislar, hasta lo que yo sé, es decir, aislarlo para poder cultivarlo y poder a partir de esto estudiar y producir una vacuna a partir del aislamiento y el cultivo de ese virus. Entonces, y es muy agresivo, es decir, se contagia muy fácilmente, todos lo sabemos, todos vemos en los medios que es muy fácil contagiarse, perdura mucho en las superficies. Entonces, bueno, todo eso hace que a los pacientes que ya tienen comorbilidades y que tienen patologías previas que lo complican, sobre todo en su parte respiratoria, o inmunodeprimidos, es decir, que una persona que tiene pocas defensas, entonces hace que sea más agresivo aún, ¿me entiendes? Por ahí no tanto en las personas sanas, previamente sanas, pero se ha visto también en personas sanas y la evolución ha sido mala. Entonces, hay que cuidarse. La única forma es tratar de mantenerse sano, ¿no es cierto? Fuerte y tratar de no contagiarse, ¿no es cierto? Y si uno tiene la mala suerte de contagiarse, sobre todo nosotros que estamos tan expuestos, la gente de salud, ¿no es cierto? Que no nos queda otra que exponernos, cuidarnos, pero estamos expuestos porque tratamos con enfermos constantemente. Bueno, si nos tenemos la mala suerte, tratar de no aislarnos, de no seguir propagando la enfermedad, ¿no es cierto? Y tratar de salir de esto, ¿no? Uno plantea, doctor, que... Bueno, por ahí los medios, lo decimos así, y yo por ahí soy muy crudo cuando hablo de la función que nos toca, ¿no? Por ahí también nosotros tenemos mucho desconocimiento y mal informamos. Eso pasa. Sí, sí, por supuesto. En cuanto a este virus que realmente uno dice... Porque hay alguien que te dice, bueno, pero dicen... Que lo que usted decía recién, en realidad el tercero no lo tuve. Tiene graduaciones, ¿no? Digo, por ahí es un virus que, digo, infecta y que uno... Bueno, uno habla de la mortalidad que tiene, pero es como que es graduado, ¿no? Y tiene mucho que ver también con lo de uno, con... Depende del receptor, absolutamente. No es el virus en sí que es más fuerte en una persona que en otra. Es el receptor, claro. El receptor es el que responde de distintas maneras a esta infección, ¿no? Es decir, paciente enfermo, más allá de su inmunidad, que esté en óptimas condiciones, sus defensas, se ha visto que hay pacientes que se incendian, como sabemos decir nosotros, es decir, que quema etapas rápidamente, avanza muy rápidamente la enfermedad, y hay pacientes que se mantienen asintomáticos. Pero eso debe ser una, digamos, algo que depende de la respuesta inmune de cada paciente, ¿me entiendes? Hay pacientes que responden, tienen una gran respuesta inmunológica y rápidamente, digamos, responden y bloquean esta infección y hay pacientes que no responden y el virus avanza rápidamente y quema etapas, como decía recién. Y en pocos días se agrava, se agrava el cuadro, ¿me entiendes? Doctor, de parte de nuestro medio, que es Arroyito Ciudad.net, agradecer enormemente los minutos que nos ha seguido y que la verdad que está bueno también para que la gente conozca un poco y sepa también cómo es. Porque, bueno, por ahí el tema del plasma es algo que está circulando mucho, se habla mucho. Y decíamos nosotros de hablar con alguien que realmente sabe el tema, conoce el tema, porque también nos sirve a nosotros como medio cuando somos transmisores de información, ¿no? Claro. No, no, yo les agradezco a ustedes, al contrario, darme la posibilidad de llegar a la gente y que la gente conozca realmente cómo es esto, que sepan que el plasma no es algo que se utiliza en todos los pacientes. Hay criterios de inclusión en esto del tratamiento con plasma, porque, digamos, se utilizan pacientes realmente críticos, pacientes que tienen, como decía recién, comorbilidades, es decir, patologías que le van a agravar su estado de salud y que van a poner en riesgo su vida. Esos son los pacientes a los cuales está destinado el tratamiento con plasma, ¿no? Y, bueno, ya como te decía recién, les agradezco yo que me den la posibilidad de poder informar y, bueno, ya estoy a su disposición para lo que necesiten, cuando quieran. Igualmente nosotros como medio, doctor, es para lo que ustedes necesitan. Bueno, muchas gracias. Bueno, y como siempre uno dice, cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con ustedes, gracias por estar, gracias porque creo que también nosotros tenemos que resaltar eso. Siempre están y están muy, muy expuestos. Así que, gracias por eso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.